Tienes lo que dura esta canción Para largarte de mi vida Ya me canse De amortiguar los golpes Que me dan tus traiciones De secarme las lágrimas Lágrimas Por tantas decepciones ¿Para qué le gasto el corazón Con tus caprichos? Vete, sal de mi vida No quiero tus amores fingidos Te me vas, te me vas, pero ya Empaca tus mentiras Y desprecios Que no quede rastro de todo el dolor De tu veneno Te me vas, te me vas, pero ya Tu boleto No tienes regreso Te me vas, ¿de dónde antes saliste? Del meritito infierno Tienes la mitad de esta canción Para largarte de mi vida Para que le gasto el corazón Con tus caprichos Con tus caprichos Con tus caprichos Con tus caprichos Que no quede rastro de todo el dolor De tu veneno Te me vas, te me vas, pero ya Tu boleto Tu boleto no tiene regreso Te me vas, ¿de dónde antes saliste? Del meritito infierno Del meritito infierno Ya llegó el final de esta canción Y te me vas, ¿de dónde antes saliste? Y te me largas Así chiquita Con todo y chivas Y para siempre De mi vida Y te me vas, ¿de dónde antes saliste? 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 Y te me vas, ¿de dónde antes saliste?